Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esto es Despierta Los Ángeles. Hoy nos encontramos en compañía de Ross, anfitriona de la gira Home and Wheels del nuevo Bounty Extra Surf. Gracias por estar aquí nuevamente. Gracias, Daniela. ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntame qué hay con la gira. Han estado ya haciendo una gira promocional hace un ratito. Sí, así es. Mira, déjame recordarle al público de la nueva Bounty Extra Surf, una toalla que se siente y funciona tal como una toalla de tela. Y me da mucho gusto anunciar que este fin de semana anunciamos el primer ganador de la gira Home and Wheels. Ah, bueno, ¿cómo funciona eso? ¿Qué se ganó? Quiero saber. Mira, cuando asisten al evento se registran para esta calcomonía, cual la pegan en la ventana de su casa y en la cual el equipo profesional que vaya pasando la reconoce y es la casa ganadoras. Oh, ok. Entonces ya se ganaron uno. ¿Y qué se ganaron? Cuéntame, ¿qué se ganaron? Se ganaron la limpieza del equipo profesional de Bounty Extra Surf. O sea, profesionales limpiando la casa. Así es. Me alejan, pero como un anillo súper rico. Sí, qué rico. Está muy bien. Y luego también el gran premio es este de acá. El gran premio es la casa móvil, en la que también todos pueden participar escribiendo el ensayo a Memorias de una Casa Limpia. Ok. Y este fin de semana estaremos en el Anaheim Marketplace, 27 de abril. Y para las demás fechas pueden visitar el nuevo BountyExtraSurf.com. Sí, en la página que está en pantalla. Sí, y allá nos vemos. Perfecto, nos vemos este fin de semana. Muchas gracias. Bye.